Hola, muy buenas a todos. En esta ocasión, desde el canal de España Navarra Confidencial, NSTV, queremos abordar un asunto de reciente polémica a raíz de unas declaraciones en medios del ministro de Consumo, don Alberto Garzón. Estas tienen que ver con una consideración de la ganadería extensiva como una forma de denigración y de explotación animal que viene precedida por una cruzada, entre comillas, de él y de otros contra el consumo de carne. Para indagar sobre esto, bueno, profundizar mejor dicho y demostrar que una vez más estamos del lado de la sociedad, hemos querido invitar a una experta en la materia por sus conocimientos y su experiencia profesional, la cual está ya presente con nosotros y se llama María del Camino Limia. Ella es ganadera y a continuación tendrá un turno para que se presente y así la podamos conocer mejor según ella considere. Bienvenida y adelante. Hola, buenos días, muchísimas gracias. Bueno, pues yo soy Camino Limia, soy ganadera de raza Merino de extensivo y, bueno, y además presidenta de la Asociación Mundial de Ganadería Sostenible y, bueno, estoy aquí para responderos en la medida de lo posible y dentro de mis posibilidades, bueno, todo aquello que genera dudas, que está generando dudas y que creo que se tiene que hablar desde lo profesional, dejando de un lado lo ideológico e intentando transmitir realidades a la sociedad. Como bien has dicho, el propósito es transmitir la realidad. Es cierto que las medidas que se toman pueden tener un calado ideológico, me refiero a las consideraciones políticas, pero no es la cuestión de la entrevista, como bien has dicho y anticipado en la política, sino conocer la realidad. La realidad frente a los intereses políticos y de las ideologías. Así que, para comenzar, explícanos qué hemos de entender en verdad por ganadería extensiva y en qué medida las lleváis a cabo. Bueno, la ganadería extensiva es gran parte de la ganadería que se realiza en España y que además está asociada a nuestros antepasados, ¿no? En concreto el pastoreo, la transhumancia o la transterminancia, que son los modelos que nosotros desde Merino, Spain, desde la ganadería estamos intentando revitalizar y enseñar a otros ganaderos que es posible generar una ganadería más amigable con el medio ambiente. La ganadería extensiva básicamente es una ganadería criada al exterior, en la desa, la desa extremeña, en la desa castellano-leonesa y en aquellas zonas donde es posible por tamaño, porque hay una buena zona de pastizales. Bueno, pues los animales se crían completamente en libertad, bueno, disfrutando de los diferentes pastos y ese es el tipo de ganadería esencial y principal que hay en España. Bueno, generalmente casi todas las zonas naturales están asociadas a usos de ganadería extensiva y ese es el modelo que yo practico, que no tiene nada que ver con las macrogranjas y que no tiene nada que ver con la ganadería intensiva, pero que si bien en algún momento tienen que ir de la mano, si bien estas últimas intensivas, las granjas intensivas, tienen que ir cada día hacia una sostenibilidad mayor, es decir, a controlar los procesos de una forma más natural, más sostenible e incluir dentro de la producción un poco más a grande escala alternativas sostenibles que nos permitan cuidar el medio ambiente y cuidar la tierra. Generalmente el ganadero es el que más interesado está en cuidar su medio de vida, que no es más que la tierra que pisa, la tierra que da de comer a sus animales y en concreto la tierra, la tierra en general. Obviamente se trata de una productividad que dé mayores resultados en todos los aspectos, porque uno siempre busca en cualquier proceso, no hablemos de sanidad, de informática, de comunicaciones, de transporte, que todo se haga de la manera más eficiente posible, en el menor tiempo posible, en las mejores condiciones habidas y por haber. Y obviamente hay que combinar una mayor producción para que haya mayor oferta de alimentos de calidad y por otro lado, del mismo modo que se dice que todo ha de estar bien hecho, pues respetuosos con el medio ambiente. Ahora bien, ¿por qué se dice que en la ganadería tanto intensiva como extensiva se explotan los animales? ¿Puede haber alguna mala interpretación al respecto o es simplemente todo debido al interés ideológico en negar la realidad? Hombre, a ver, estamos hablando de ganaderías domésticas, realmente ahí el hombre es quien gestiona ese territorio, quien gestiona esos animales y quien realiza la actividad. Por lo tanto, sí que en diferencia como, por ejemplo, puede haber unos animales salvajes, los ciervos o los jabalís, los animales domésticos sí que tienen pues alguien, no que los explota, sino que les guía hacia un fin, ¿no? Y ese fin es alimentar a la sociedad con alimentos sostenibles, sanos y de total seguridad para la sociedad. Entonces, realmente cuando hablan de explotación, yo creo que el problema está porque ideológicamente se está equiparando al ser humano con los animales y eso no tiene nada que ver con que los ganaderos no seamos consecuentes con el trato, no habemos a nuestros animales, claro que sí, pero somos conscientes de que hay una diferenciación, el ser humano es un ser humano y los animales son animales, es tan simple como eso, ¿no? Lo que no podemos pretender es que dentro de las actividades humanas, que una de ellas es la ganadería, se jueguen con humanización a otros seres vivos que son seres vivos pero que no son humanos. Entonces, la explotación, hombre, si quieren llamar explotación porque es el ser humano en este caso quien coordina, quien gestiona y quien toma las riendas de este tipo de animales o de ganaderías, bueno, pues están utilizando una palabra que no tiene nada que ver y que lo único que pretenden es desnoctar una actividad que además de ser sostenible trata a los animales con la mayor dignidad que puede asistir y con el mayor cariño que hay, ¿no? Efectivamente, así es y desde luego hay un problema cuando se trata de equiparar al ser humano con el animal. De sentido común es que hay que respetar la naturaleza como parte de la creación que es, de la creación natural y luego por otro lado pues hay que amar a los animales. El maltrato animal pues por sentido común y por mera empatía ha de reprobarse, ya no solo bajo un prisma administrativo legal sino también desde un prisma de ética social. Pero en verdad, si humanizamos a un animal, que no es lo mismo que darlo a un trato humano, estamos explotándolo. Por ejemplo, estamos viendo que se están creando espacios en las casas. No, ya no vamos a que el animal esté a gusto, sino que, por ejemplo, se les está peinando, se les está poniendo ropa de un ser humano, en ocasiones se busca que duerman en una cama de matrimonio, cuando además muchas veces el animal requiere un espacio más abierto, disfrutar mejor del hábitat natural conforme a sus instintos de supervivencia. Pero no me voy a enredar en esto. Voy a pasar a otro punto. ¿Qué opinión tienes sobre la promoción de la carne artificial? Que tanto está de moda por parte de quienes arremeten contra la ganadería en líneas generales. No me estoy refiriendo a las hamburguesas vegetales que te puedes encontrar en algunos supermercados, sino que está la idea de carne sintética y artificial. Y también dinos cómo podría afectaros esto en un plazo determinado, no necesariamente corto. Y si vosotros podríais competir de alguna manera que conciliase con esa oferta. O si al final consideras que la idea de la carne artificial puede fracasar. Bueno, realmente detrás de todas estas polémicas, detrás de todos estos comentarios de ministros que atacan a la ganadería, tanto en España como en fuera, porque esto es un problema global, esto no solo ocurre aquí, hay un gran movimiento social, económico, basado además en una inteligencia artificial, donde se maneja la publicidad, para dar paso a este tipo de alimentación que tú estás llamando la mal llamada carne artificial, que no es un alimento sano ni es sostenible, que además no elude el maltrato animal, todo lo contrario, todo esto se realiza a través de células fetales bovinas, que además se matizan en laboratorios con sustancias que no deben ser muy sanas para las personas, pero que realmente compiten con la ganadería, compiten con la ganadería porque nosotros competimos con sus suelos, con sus terrenos, ellos realmente quieren atacar a un sector para no tener posiblemente competencia en un futuro en el mercado. Hace unos días salieron las noticias donde Bill Gates, que es una de las personas que más está apoyando este tipo de industrias, incitaba a los países desarrollados a no consumir carne natural y consumir carne artificial. Pero es que esto no es reciente, no es de hace dos años, esto ya viene de muy atrás. Ya en el año 1960, Churchill en su tratado de Taquía, esta parte ya decía que seríamos capaces de comer carne sin criar pollos. Es decir, esto al final detrás hay una orquesta mundial, un cambio de hábitos de consumo en la sociedad y los ganaderos, los agricultores que queremos hacer una ganadería sostenible, de verdad, como la imagen que yo tengo detrás o la que tienes tú detrás de ti, realmente somos sus grandes rivales. Entonces yo creo que la sociedad tiene que tener la libertad suficiente para decidir qué quiere consumir, si quiere consumir carne de extensivo, carne de animales criados sin libertad, carne sana, sostenible, carne que además genera biodiversidad, porque la ganadería bien gestionada, que es la ganadería que yo defiendo, secuestra CO2, es decir, Extremadura, por ejemplo, hoy es el mayor sumidero de CO2 de Europa y eso lo es gracias a la ganadería, no lo es a ninguna otra actividad. Bueno, pues esa información es la que no está llegando al ciudadano y creo que hay detrás un movimiento, un lobby muy fuerte de todas estas industrias de carne artificial que quieren ocupar el mercado y evidentemente la ganadería, nuestras carnes sanas y saludables, bueno, pues van a competir con un producto que ya veremos si realmente no contamina más de lo que dicen y si realmente no va a afectar al ser humano, sobre todo a través de la prohibición de la ingesta de sustancias esenciales como la vitamina B12, como diversas sustancias que se encuentran únicamente en la carne y que además eso va a permitir que nuestros cerebros sean menos autosuficientes, porque no tenemos que olvidar que hoy los seres humanos somos lo que somos porque en un momento dado los homínidos pasaron a comer carne, es decir, aquellos homínidos que no consumieron carne se extinguieron. Entonces yo no sé muy bien lo que hay detrás, pero desde luego que la carne es esencial sobre todo para desarrollar el instinto de segundo grado que se llama conciencia y estas carnes artificiales desde luego no van a desarrollar eso a nivel de sistema central nervioso. Bueno, pues salvo que consideres añadir algo más, daríamos por finalizada la entrevista, te agradeceríamos una vez más tu tiempo, tienes todo nuestro apoyo frente a los ataques del ecologismo, deseamos que podáis desarrollar vuestra actividad libremente, además tampoco se puede negar que una parte importante del patrimonio extremeño es su potencial agroganadero, su gran variedad de alimentos que son pioneros no solo en la región o en regiones limítrofes, sino en Europa y en América y en ciertas ocasiones en Asia. Con lo cual pues reitero agradecimiento y encantado. Bueno, pues muchísimas gracias y bueno, este apoyo realmente no es para mí, sino es para los miles de productores, de agricultores que con dignidad trabajan 365 días al año para que a las mesas lleguen las mejores carnes y los mejores productos del campo. Solo debemos a ellos devolverles esa dignidad que injustamente nos están quitando. Así es, y bueno, es meritorio que hayas tenido la valentía de dar la cara en un clima de plena hostilidad donde prima la incorrección política por desgracia. Bueno, muchas gracias. La verdad que es triste que tengamos que salir a defendernos los productores y no sean, bueno, pues nuestros gobiernos o el propio Estado el que defienda la labor de sus ciudadanos. Pero bueno, esa es la sociedad civil, la sociedad libre y eso es lo que hay detrás de las miles de familias que trabajamos en el mundo rural, que estamos orgullosos de lo que hacemos y que lo vamos a defender siempre a capa y espada. Obviamente, tenemos que reaccionar desde abajo como sociedad civil e intentar marcar el rumbo y contrarrestar todo aquello que pueda suponer una amenaza desde unos niveles superiores de cierta jerarquía. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Un abrazo a todos.